Las Fábulas de Sopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 54. El león, la zorra y el ratón. Dormía tranquilamente un león cuando un ratoncillo se puso a correr sobre su cuerpo. Se despertó el león y se movió en todas direcciones buscando a ver quién era el intruso que le molestaba. Lo observaba una zorra y le criticó por creer que tenía miedo de un simple ratoncillo, siendo él todo un señor león. No es miedo del ratoncillo, dijo el león, sino que me sorprendió que hubiera un animal que tuviera el valor de pisotear el cuerpo de un león dormido. Nunca dejes de cuidarte ni a un de las más pequeñas cosas, por ínfimas que sean. Fin de la Fábula. Esta es una grabación del dominio público. Fin de la Fábula.